Es tan difícil Es tan difícil vivir Tanto tiempo en una ilusión Es mi luna y mi sol Sin ti no tengo un olvidado Es necesario encontrar La forma en que tú me puedas semblar Como quisiera poderte abrazar Y entregarte en mi vida No sabes cuando me amo Paso de noche soñando Respañarte de amor Para buscar y decirte Lo que sientes de corazón por ti Por ti Por ti Respañarte de amor Respañarte de amor Respañarte de amor Si quieres ver Nena Ni esa Ni esa Ni esa Pero no te sientes de amor